Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este sub canal AndroReview En esta ocasión les traigo otro tutorial de aquí del PUC En esta ocasión les voy a enseñar a como o a donde encontrar la opción para activar el botón de mira rápida Aquí como ven este botón nos ayuda a cambiar rápidamente nuestra mira Por ejemplo si utilizamos una x6 ya la hemos activado y ya la podemos usar Si necesitamos una x3 rápidamente la cambiamos Y ahora ya tenemos una mira x3 De igual manera si necesitamos una beeper la cambiamos Y esto es la función Para poder encontrar esta opción nos vamos aquí otra vez en esta parte de arriba Donde les digo que tiene como una tuerca Seleccionamos Y ahora nos dirigimos aquí mismo donde dice Donde dice juego Aquí vamos a activar la opción que dice ustedes lo van a tener así Ranura rápida de mira La tenemos así Y como ven ya no tenemos esa opción Así que la tenemos que activar para poder hacer el cambio de mira rápida Así que vamos nuevamente Ingresamos La buscamos Ranura rápida de mira La activamos Y como ven ya la tenemos activado Aquí lo tenemos Ya no más es cuestión de que nosotros lo acomodemos Donde sea de nuestra conveniencia Donde a nosotros nos convenga Y lo acomodamos Yo lo voy a estar dejando por ahí Porque se me hace más fácil Así que este sería el video tutorial Es muy cortito Y pues si tienen más dudas acerca de este juego Aquí nos pueden hacer sus preguntas Aquí en los comentarios Y nosotros estaremos resolviendo su duda Así que sin más chicos Yo me paso a despedir Nos vemos en un próximo video tutorial Y recuerden suscribirse al canal ¡Suscríbete al canal!